María Teresa Fernández de la Vega, hija de un conocido empresario español, desapareció el 19 de mayo de 1984 en el centro de Madrid, España. Tenía 25 años. Una semana después de su desaparición, su coche fue encontrado en la ciudad vecina de San Lorenzo de El Escorial sin ninguna pista que indicara lo que había sucedido con ella. La Policía Nacional inició una búsqueda intensiva, pero sin éxito. En los años siguientes, se han realizado múltiples búsquedas y se han seguido distintas pistas, pero ninguna ha dado con el paradero de María Teresa. Su familia ha mantenido su búsqueda activa con la esperanza de encontrar alguna pista que permita esclarecer el caso. La desaparición de María Teresa Fernández de la Vega es uno de los casos más misteriosos en la historia de España y aún sigue siendo un misterio sin resolver.